Muy buenos días de vuelta, estudiantes de la carrera de Medicina del segundo año de la UniNorte. Es un gusto saludarles de nuevo y remitirme al segundo trabajo del día de hoy. Vamos a, en la primera parte, completamos el estudio de las medidas de tendencia central. El día martes de la semana pasada, trabajamos para datos no agrupados, media aritmética, moda mediana. Para datos agrupados, la media y la moda, que completamos en el día de hoy, a través de la primera grabación, la mediana. Y se detalló el trabajo práctico. Ahora vamos a trabajar sobre las medidas de posición, que corresponde ya a una siguiente clase. A la octava clase, tenemos a la vista de que somos tres los docentes de bioestadística e informática médica. El que le habla, el licenciado Florencio Ortiz Maidana, que comparte conmigo el trabajo en la sección A. Es la licenciada Leonida Arguello de Gamarra. Y en la sección B estoy compartiendo el trabajo con la licenciada Magnolia Gregoria Guillén. Que son las personas que me asisten permanentemente y quienes son los que más en contacto se encuentran con ustedes. Para responder a las dudas de ustedes, para poder asistirle a través de la plataforma. Y yo estoy en la parte de desarrollo de clase. Preparo las clases. Tengo el visto bueno de las dos compañeras. Y empiezo a grabar para llevar a la plataforma. Que se complementa, repito, con el trabajo de la licenciada Leonida Arguello de Gamarra. Y la licenciada Magnolia Gregoria Guillén. Muy bien. En esta parte vamos a trabajar los siguientes objetivos. Emplear las medidas de posición. Para la descripción de datos numéricos. Cuartiles, deciles y percentiles. Emplear aplicativo informático. Para la obtención de los principales estadísticos. Para la descripción de datos numéricos. Acá en esta parte no vamos a insistir tanto sobre este segundo gran contenido. Porque responden más bien a las medidas de tendencia central, a las medidas que vienen a continuación. Muy bien. Entonces, en la primera parte del análisis de los datos trabajamos las medidas de tendencia central. Que repito, que son la media aritmética, la moda y la mediana. Vimos para datos no agrupados y datos agrupados. Y ahora trabajamos sobre las medidas de posición. Ahí viene, estoy numerando como dos, medidas de posición. Concepto. Se denominan medidas de posición a los valores que tienden a situarse en un punto determinado del conjunto de datos. Se recordarán de que, de las tres medidas de tendencia central, la mediana es el que ocupa bien en el centro del conjunto de datos ordenados. Ya está en un lugar específico. Bien en el centro. Se sitúa bien en el centro del conjunto de datos ordenados. La media aritmética y la moda no tanto. No se encuentran en un lugar específico. Pero sí, la mediana se encuentra en un lugar específico. En el centro, en el medio. De ahí que, hasta que podemos decir de que la mediana es una medida de posición, también atendiendo esta definición. Se denominan medida de posición a los valores que tienden a situarse en un punto determinado del conjunto de datos. La mediana responde a este concepto. Quiere decir que la mediana también es una medida de posición, aparte de ser una medida de tendencia central. Muy bien. ¿Cuáles son las medidas de posición propiamente dicha? Los cuartiles, los deciles y los percentiles. Muy bien. Los cuartiles son los valores que dividen al conjunto de datos en cuatro subconjuntos de igual porcentaje de datos. Los cuartiles se denotan de esta manera. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Son tres en total, no como la mediana que hay uno solo que se encuentra en el centro. Los cuartiles pueden ser tres, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y estos tres cuartiles dividen al conjunto, al 100% de los datos, en cuatro subconjuntos. De 25% cada uno. Los cuartiles, en forma genérica, de esta manera, se simbolizan. Cuartil 1. Fíjense, acá están. Vamos a suponer que sobre una línea tenemos el 100% de los datos. Acá, 100% de los datos tenemos. Dentro tenemos el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 2 se encuentra en el centro mismo. Va a coincidir con la mediana entonces. Y la mitad del 50% que tenemos a la izquierda está al cuartil 1. Deja así 25% a la izquierda. Y el cuartil 3 entre el 50% que queda a la derecha. Atendiendo este esquema, yo puedo decir de que cuartil 2 es igual a la mediana. Y si yo calculo cuartil 2 en la interpretación, voy a decir el 50% de los datos es menor o igual que la cantidad que me sale acá, así como en la mediana. Si yo calculo el cuartil 1, voy a decir el 25% de los datos es menor o igual que el resultado obtenido acá. Si yo calculo el cuartil 3, voy a decir de que hay 75%, fíjense. 25 más 25 más 25, 75% de los datos es menor o igual que el cuartil 3. Los cuartiles de 25 en 25. Ahora vienen los deciles. Son los valores que dividen al conjunto de datos en 10 subconjuntos de igual porcentaje de datos. Y los deciles, los cuartiles acá, eran 3 que dividen en 4 partes. Y acá es 9 que dividen en 10 partes. Y van de D1, D2 hasta D9. Y en forma general, por DI. Fíjense, suponiendo de que sobre la recta tenemos el 100% de los datos. Acá 0% y acá 100%. Acá 0% y se extiende a 100%. Dentro de este conjunto tenemos 9 deciles. Que va desde D1 a D9 y varía de 10 en 10. ¿Cuál es el que se encuentra bien en el centro? Es el de CIL 5, este. Si se encuentra bien en el centro, va a ser igual al cuartil 2 y va a ser igual a la mediana. Porque se encuentra bien en el centro. Si yo calculo D5, voy a decir el 50% de los datos es menor o igual que esta cantidad. Acá de 10 en 10 varía. Decir 5, 5 por 10 da 50. Partiendo de ese razonamiento, quiere decir que si yo calculo D3, voy a decir, en la interpretación, el 30% de los datos están por debajo de este valor. Si yo calculo D8, voy a decir, en la interpretación, voy a decir, en la interpretación, voy a decir, el 80% de los datos es menor o igual que esta cantidad. Si yo calculo D4, en la interpretación, voy a decir, en la interpretación, voy a decir, el 40% de los datos es menor o igual que esta cantidad. Muy bien, ahora vienen los percentiles. Son los valores que dividen al conjunto de datos en 100 su conjunto de igual porcentaje de datos. Los percentiles se denotan por P1, P2, P3 y va hasta 99. Hasta 99. 99 percentiles tenemos que divide al 100% de los datos en 100 partes. Acá les muestro algunos. Percentil 1 está acá, percentil 10 deja 10%, percentil 20 deja 20% de los datos. Acá esta cantidad ya me indica cuánto por ciento deja, 46%. Y el que se encuentra en el centro es el percentil 50. Por encontrarse en el centro es igual al decir 5, es igual a, al cuartil 2 y es igual a la mediana. Muy bien. Entonces tenemos 99 percentiles. El percentil 99 deja 99%. Acá de 1 en 1. Los deciles de 10 en 10. Los cuartiles de 25 en 25. Muy bien. Acá está el percentil 75. Deja 75% de los datos. ¿A cuál de los cuartiles equivale? Al cuartil 3. Al cuartil 3. Y eso es lo que yo le escribí en esta parte final del análisis de concepto. El cuartil 1. Los cuartiles de 25 en 25. Cuartil 1. 25% deja. A la izquierda. El percentil 25. Deja 25% también. Quiere decir que son iguales. Y acá yo le escribí. El cuartil 2. es igual al al decir al percentil 50. Y acá voy a agregar algo. También es igual a qué. Es igual a. Voy a agregar acá. Opa. Exil. Exil. Decir 5. El cuartil 2 deja 50% a la izquierda, el decil 5 deja 50% a la izquierda, el percentil 50 deja 50% a la izquierda y la mediana deja 50% de los datos hacia la izquierda. Estas cuatro medidas, las cuatro medidas están en el centro, por tanto deben ser iguales. Muy bien, se dan cuenta de que la mediana podría tratarse como una medida de posición y habíamos dicho de que para datos agrupados se determina en tres pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Así también los cuartiles, los deciles y los percentiles podemos calcular. Podemos calcular en tres pasos. Por eso le resumí en este cuadro. Procedimientos para calcular los cuartiles, los cuartiles, deciles y percentiles de datos agrupados. Fíjense en tres pasos. ¿Se acuerdan que la mediana en el primer paso se halla la posición? N dividido 2. Porque la mediana divide en dos partes. N dividido 2. Los cuartiles dividen en cuatro partes. Por eso se determina la posición del cuartil por medio de la fórmula. Se divide por cuatro. Acá se divide por cuatro. Y esta I me indica, me indica el cuartil que se quiere calcular. Si es uno, voy a sustituir por uno. Si es el cuartil dos, por dos. Si es cuartil tres, lo que quiero calcular, la I voy a sustituir por tres. Los deciles. Dijimos que divide en diez partes. Por eso acá, para saber su posición, dice. Primero, se determina la posición del decil por medio de la fórmula. I por N sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque divide en diez partes. Y acá colocamos una I porque hay varios deciles. Para determinar la posición de los percentiles, se determina la posición del percentil por medio de la fórmula. I por N sobre 100. ¿Por qué he dividido 100? Porque los percentiles divide en 100 partes. Y después, para saber la clase mediana, la clase cuartil, la clase decil, la clase percentil, debo irme a la frecuencia acumulada. En una columna de las frecuencias acumuladas, voy a ver dónde cae mi dato y esa es la clase. Por eso, acá me dice, así como decía, en la mediana, en los pasos para la mediana, por la frecuencia acumulada, se identifica la clase cuartil. Por la frecuencia acumulada, se identifica la clase decil aquí. Y por la frecuencia acumulada, se identifica la clase percentil. En la mediana decía, por la frecuencia acumulada, se identifica la clase mediana, que tiene mucha similitud con esto, con el segundo paso de cada una de estas medidas de posición. Y el tercer paso, se aplica la fórmula. Y esta fórmula, es casi idéntica a la fórmula de la mediana, cambia en ciertas cosas nada más. Acá es cuartil y, acá cambia. En la mediana era n sobre 2, porque en dos partes divide al conjunto de datos. Acá divide en 4. Y acá. Porque hay varios. Frecuencia de la clase mediana decía, y acá frecuencia de la clase cuartil. Y nada más que ahí cambia. Para los deciles, se dan cuenta que la misma cosa, solamente acá dividido 10, para los percentiles dividido 10 en esta parte. Frecuencia de la clase de sim, frecuencia de la clase percentil. El significado de cada símbolo, tenemos abajo. Y necesitamos asimilar muy bien, para resolver los problemas. Muy bien. Viene el primer problema. Un solo problema, pero que va a constar de varias partes. Voy a calcular otra vez la mediana. Voy a calcular un cuartil, un decil y un percentil. Y van a ver ustedes, lo fácil que resulta, porque ya aprendieron, a trabajar con la mediana. Y el mismo procedimiento, vamos a utilizar acá. Los mismos pasos, vamos a utilizar aquí. Muy bien. Para nada más introducirnos, a los cálculos de cuartiles, deciles y percentiles, empezamos otra vez por la mediana. Determina e interpreta la mediana, cuartil 1, decil 7, percentil 25 y percentil 90, para los datos del siguiente cuadro. Grado X, puntaje obtenido en un test. Los puntajes tenemos en la primera columna, que son las clases. La cantidad tenemos en la segunda columna, que son las frecuencias. Y ya habilité una columna, para hallar las frecuencias acumuladas. Y como vamos a hallar varias medidas, voy a completar ese cálculo. Fíjense, acá tenemos un 5, colocamos 5, para la frecuencia acumulada. 5 más 12, da 17. 17 más 15, 32. Más 17, 49. Más 27, 76. Más 21, 97. Más 9, 106. Más 410. Ya calculamos. Porque vamos a necesitar, en la mediana, necesitábamos de la columna de las frecuencias acumuladas. Para los cuartiles, para cualquiera de los deciles, y para cualquiera de los percentiles, esta columna vamos a precisar. Vamos a necesitar. Muy bien. el cálculo de la mediana. El cálculo de la mediana. Se determina la posición de la mediana. N dividido 2. El total de datos es 110. Dividido 2, da 55. Buscamos donde cae 55 aquí. Acá no alcanza, no alcanza, no alcanza. Acá cae el dato 55. Acá cae el dato 55. Y, entonces, esta va a ser la clase mediana y esta es la frecuencia. Entonces, identificamos, con la ayuda de la frecuencia acumulada, 76, esta clase mediana. Por la frecuencia acumulada, se identifica la clase mediana. Y yo ya copié los límites reales ahí. 109 más 110, dividido 2, 109.5. 119 más 120, dividido 2, 119.5. Esta es la clase donde cae el dato número 55. Se aplica la fórmula. Muy bien, para aplicar la fórmula, necesito disponer de los datos. L1 es el límite real inferior. ¿Cuál es el límite real inferior? 109.5. N sobre 2, calculamos en el primer paso, tengo 55. Frecuencia de la clase mediana, frecuencia de la clase mediana, es 26. Es 26, acá. Perdón. Es 27. Es la frecuencia de la clase mediana. Y la sumatoria de las frecuencias anteriores. ¿Cuáles son las frecuencias anteriores? Las frecuencias anteriores son toda esta. 5 más 12 más 15 más 17, que me da 40 y 9. 5 más 12 más 15 más 17, acá está, igual a 49. La C es la diferencia entre el límite real superior y el límite real inferior. 119.5 menos 109.5 me da 10. Llevo a mi fórmula. En vez de l1, 109.5. Acá dentro del paréntesis, 55 menos 49, frecuencia de la clase mediana, 27, por la amplitud 10. Agarro mi calculadora, voy a agarrar mi calculadora y voy a trabajar dentro del paréntesis primero. 55 menos 49, igual, dividido 27, igual, por 10, igual, más 109.5, me da 111,72. La mediana ocupa el centro, en la interpretación, el 50%, estamos hablando de puntajes aquí, el 50% de los puntajes obtenidos en un test es menor o igual a 112 puntos. Muy bien, concluimos. Ya luego, el cálculo de la mediana aprendimos en la clase, en el, en la clase anterior, en el video anterior. Que estoy volviendo a repetir, porque tiene mucho que ver con el cálculo de los cuartiles, deciles y percentiles. Muy bien, nos pide, el ejercicio nos pide calcular la mediana, el cuartil 1. El cuartil 1. Voy a mostrarle, ya le calculé el cuartil 1, ahora le voy a explicar. Le voy a explicar. Hasta acá va el cálculo del cuartil. Vamos a cortar. Y voy a llevar arriba. Para que pueda, para que se pueda relacionar con el cuadro. Muy bien. Ahí vamos a sacarle este color amarillo. Este era para la clase mediana. Voy a sacarle. Ahí estamos. Cálculo del cuartil 1. Cálculo del cuartil 1. Se determina, en tres pasos, se determina la posición del cuartil 1. Su posición es y por n sobre 4, porque los cuartiles dividen cuatro partes. Para la mediana era 2 dividido 2. Y pongo una i acá. Yo quiero el cuartil 1. Entonces, esta i sustituyó por 1. Si yo quiero el cuartil 2, se va a sustituir por 2. Si quiero el cuartil 3, acá voy a colocar 3. por n que es 110 dividido 4. Agarro mi calculadora y 1 por 110 da 110. Dividido 4 me da 27.5. 28. 28. 28. Redondeado a 28, porque hablamos de posición. ¿Y dónde cae 28? Acá no alcanza. Tampoco alcanza. Acá alcanza y pasa. Quiere decir que ahí va a estar, ¿verdad? El dato posición número 28. El dato número 28. Y esta va a ser la clase, entonces, cuartil 1. La clase cuartil 1 va a ser esta. Y voy a escribir, por la frecuencia acumulada, se identifica la clase cuartil 1. Y acá voy a escribir la clase cuartil 1. La clase cuartil 1 va de 89 más 90 dividido 2, 89.5. 99 más 100 dividido 2, 99.5. Clase donde cae el dato número 28. Escribo la fórmula del cuartil, porque se aplica en el tercer paso. Ahí tengo. L1, necesito, es igual a 89.5, es igual al límite real inferior. 89.5. Y por n sobre 4, ya calculamos en el primer paso y nos dio 27.5. Frecuencia de la clase cuartil. ¿Cuál es la frecuencia de la clase cuartil? Es 15. Es 15. Es 15. Es 15. tengo 15 aquí. 15. Sumatoria de las frecuencias anteriores. ¿Cuáles son las frecuencias anteriores? Es 5 más 12. Es 17. Sumatoria de las frecuencias anteriores da 17. Y la C es límite real superior menos el límite real inferior. No está a 10. Mismo procedimiento de obtención de datos que de la mediana. Por eso le decía de que si yo sé calcular la mediana, cualquiera de estas medidas de posición puedo hallar. Muy bien. Llevo a la fórmula. En vez de L1, 89.5. Acá voy a escribir 27.5 menos 17 dividido 15 y por 10. Tomo mi calculadora. Voy a trabajar dentro del paréntesis primero. 27.5 menos 17 igual dividido 15 igual por 10 igual más 89.5 por último se hace la suma 96.5 está bien este resultado y cuartil los cuartiles de 25 en 25 cuartil 1 25% entonces escribo acá el 25% de los puntajes obtenidos en un test es menor o igual a 97 puntos esto redonde 97 puntos donde puedo redondear en la interpretación en la interpretación muy bien concluimos el cálculo del cuartil 1 ahora decir 7 decir 7 ahora voy a calcular muy bien muy bien yo ya calcule para agilizar nuestro trabajo ahora le voy a explicar nada más decir 7 va hasta acá voy a cortar esto y voy a llevar allá arriba para poder para poder utilizar el cuadro para poder utilizar el cuadro porque con la ayuda del cuadro le voy a explicar el cálculo del decir 7 voy a este era para el cálculo del cuartil 1 voy a sacarle el color amarillo muy bien primero se determina la posición del decir 7 decir es acá dividido 10 porque en 10 partes divide y por n la i vamos a sustituir por cuánto por 7 porque el decir 7 queremos calcular n por 110 dividido 10 y me da 7 por 110 dividido 10 me da 77 y esto busco acá acá es 76 no alcanza todavía acá va a estar el 77 alcanza y pasa aquí entonces ahí me está indicando acá me está indicando de que es la de que esta es la clase la clase de sil 7 muy bien yo busco 77 acá en la frecuencia acumulada acá no alcanza acá si alcanza y pasa entonces ahí me está indicando de que esta es la clase la clase de sil 7 la clase de sil 7 muy bien de sil 7 va a ser esta 119 más 120 dividido 2 119.5 acá tengo 129 más 130 dividido 2 129.5 clase donde cae el dato número 77 escribo la fórmula la fórmula acá está y voy a sacar los datos L1 así como en la mediana así como en los cuartiles es el límite real inferior 119.5 y por n sobre 10 calcule acá 77 frecuencia de la clase es 21 esta es nuestra clase y acá tengo 21 21 sumatoria de las frecuencias anteriores cuáles son las frecuencias anteriores estas son las frecuencias anteriores y la suma me da 76 entonces sumatoria de las frecuencias anteriores 5 más 12 más 15 más 17 más 27 76 y la amplitud es 10 todos estos datos llevo a la fórmula en vez de L1 119.5 acá 77 menos 76 dividido 21 por 10 estoy sustituyendo cada dato por su valor ahora voy a cargar en la calculadora 77 menos 76 igual dividido 21 igual por 10 igual más 119.5 me da 119.976 con dos cifras decimales de donde es a 8 y la interpretación ojo la interpretación de los deciles los deciles de 10 en 10 decir 7 que es lo que estamos calculando 7 veces 10 70 entonces digo en la interpretación el 70% de los puntajes obtenidos en un test es menor o igual a 120 puntos muy bien calculamos ahora el percentil 25 el percentil 25 y yo digo este percentil 25 va a ser igual a cuartil 1 porque este deja 25% de los datos y este también deja 25% de los datos quiere decir que el resultado que me salió acá va a ser válida va a ser válido para el resultado de percentil 25 yo ya puedo escribir percentil 25 es igual a cuartil 1 y cuartil 1 cuánto era que nos salió cuartil 1 vamos a ver un poco acá está me dio 96.5 y será que este resultado me va a dar comprobemos gente 96.5 muy bien vamos a ir en busca del percentil 25 acá está el percentil 25 vamos a recortar vamos a cortar y llevar allá arriba para poder trabajar con la ayuda del cuadro voy a escribir acá muy bien ahí tenemos cálculo del percentil 25 25 la posición y por n sobre 100 acá divide en 100 partes y sustituimos por 25 25 por n 110 dividido 100 me da 27.5 voy a buscar 27.5 voy a buscar esto voy a borrar acá 27.5 28 buscamos acá 28 encontramos aquí quiere decir gente que esta es la clase la clase percentil 25 escribimos 89 más 90 dividido 2 89.5 99 más 100 dividido 2 99.5 se aplica la fórmula voy a escribir la fórmula del percentil esta es la clase percentil 25 25 ahí está escribo la fórmula L1 es igual a 89.5 y por n sobre 100 es igual a 27.5 frecuencia de la clase percentil es 15 15 acá está sumatoria de la frecuencia anterior es 5 12 igual a 17 5 12 igual a 17 y c es límite real superior menos límite real inferior que nos da 10 llevo estos datos en la fórmula 89.5 27.5 menos 17 dividido 15 por 10 cargamos en la calculadora 27.5 menos 17 igual dividido 15 igual por 10 más 89.5 igual 96.5 el mismo resultado del cuartil 1 96.5 el percentil 25 deja 25% de los datos y decimos el 25% de los puntajes obtenidos en un test es menor o igual a 97 puntos el percentil 25 96.5 el cuartil 1 que ya habíamos calculado nos dio el mismo resultado punto muy bien después para completar nuestro ejemplo nos dice percentil 90 percentil 90 ya calculé esto me lleva tiempo editar todo porque edito en editor de ecuaciones por eso hago antes para nada más explicarle a ustedes voy a cortar voy a llevar allá arriba acá voy a llevar debajo muy bien percentil 90 se determina la posición del percentil 90 posición y por n sobre 100 para los percentiles esto yo estoy copiando del cuadro acuérdense acá teníamos cuartiles deciles y percentiles de ese cuadro estoy trayendo por si se olviden y por n sobre 100 y sustituyo por 90 por n 110 dividido n 100 perdón dividido 100 porque divido en 100 partes y me da 99 99 busco aquí ahora 99 busco aquí encuentro que acá no alcanza acá sí alcanza quiere decir que esta es la clase la clase percentil 90 la clase percentil 90 90 muy bien 129 más 130 dividido 2 129.5 copió los límites reales 139 más 140 dividido 2 139.5 clase donde cae el dato número 99 voy a sacar los datos percentil 25 escribo la fórmula l1 es 129.5 es esta y por n sobre 100 calculamos en el primer paso nos dio 99 sumatoria de todas las frecuencias anteriores 5 más 12 más 15 5 más 12 más 15 más 17 más 27 más 21 me da 97 me da 97 y luego la frecuencia la frecuencia acá la frecuencia es 9 la frecuencia de la clase percentil 90 90 es 9 y la C límite real superior menos límite real inferior nos va a 10 llevo en la fórmula y hago el cálculo 99 menos 97 igual dividido 9 igual por 10 igual más 129 129 5 igual 131 72 este es el percentil 90 es lo que estoy calculando aquí 90 acá también es 90 90 percentil 90 no olvide de cambiar ahora estoy haciendo la corrección el percentil 90 deja 90% de los puntajes obtenidos en un test es menor o igual a 132 puntos muy bien con esto concluimos y ustedes tienen un trabajo práctico en donde yo le pongo un cuadro y le pido calcular un cuartil un decil y un percentil y tienen tiempo gente para trabajar porque es contenido sencillo y tiene que ver con las medidas de posición concretamente con la mediana tienen 8 días para entregar a partir de la fecha le agradezco por su atención y si hay algún error pequeño detalle por favor corrí hagan de nuevo le agradezco por su atención y nos encontramos el siguiente lunes para seguir trabajando el desarrollo de nuestro programa que es bien extenso entonces no deben dejar pasar tiempo gente hay que ir trabajando estos materiales muchas gracias 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 por ver el video.